Pide Gobernador Astudillo Mayor Presupuesto para Campo, Turismo y Educación en Guerrero Levantarán actas de abandono a maestros que no se presenten en sus escuelas, advierte la Secretaría de Educación Guerrero En cuatro años se han suicidado 263 adolescentes en la entidad, dio a conocer el Secretario de Salud al inaugurar la Semana Estatal de Salud de la Adolescencia Médicos están mal preparados en la actualidad, afirmó el alcalde de Iguala, Antonio Jaimes, quien señaló que muchos ya no tienen el amor a la profesión y operan solo para ganar dinero Urge frenar la venta irregular de lotes en Iguala, compradores deben verificar condición legal del terreno, afirmó Silva Portillo Agentes de tránsito de Iguala reciben capacitación en primeros auxilios Estas son las noticias de hoy martes 10 de septiembre del 2019 Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario Continuo Televisión ¡Arrancamos! El gobernador del estado Héctor Astudillo Flores manifestó que es importante hacer observaciones en las partidas presupuestales al campo, al turismo y a la educación contenidas en el Paquete Económico 2020 debido a que sufrieron reducciones en el presupuesto siendo actividades que sostienen parte de la economía del estado de Guerrero Al acudir a una reunión en la Cámara de Diputados para gestionar la construcción de un hospital de liste en Acapulco El mandatario estatal mencionó que en el Paquete Económico 2020 presentado el domingo hay áreas como el turismo y el campo que presentan reducciones en el presupuesto El turismo da recursos a Guerrero y a la Federación Genera en la entidad alrededor de 210 mil empleos y es sin duda una actividad importante pero además es necesario que las reformas de educación vayan emparejadas con el presupuesto Lo que lleva a la correcta revisión de las leyes secundarias que deriva de la reforma educativa pues una reforma sin presupuesto no avanzará de manera correcta El gobernador también señaló que en los próximos días podrán regresar a Guerrero parte de los 300 millones de pesos destinados para pagar a maestros que se encuentran fuera del Fondo Nacional para la Nómina Educativa, el FONE En otros temas, la Secretaría de Educación Guerrero emplazó a los profesores que cuentan con plazas de base para que se presenten a trabajar a los centros educativos en los que fueron asignados porque sobre advertencia no hay engaño, dijeron ya que si no lo hacen, les levantarán actas por abandono de empleo Entrevistado este lunes en sus oficinas alternas ubicadas en el Rancho Los Cedros El secretario de Educación Arturo Salgado Uriostegui reveló que la dependencia ya levantó 24 actas por abandono de empleo contra docentes que se negaron a arraigarse en las escuelas en las que los asignaron después de recibir su nombramiento de plaza de base Agregó que el miércoles de esta semana tendrán un estatus de cuántos serán los profesores a los que les levanten actas por no acudir a dar clases También señaló que los docentes obtienen la ventaja de elegir entre tres opciones el lugar a donde se asignará su plaza Sin embargo, hay quienes no han aceptado su ubicación después de conocer la zona donde van a dar clases En otros temas, del año 2005 a lo que va del 2019 263 adolescentes entre 15 y 19 años de edad se han suicidado en Guerrero Lo anterior fue revelado por el secretario de Salud de la entidad, Carlos de la Peña Pintos tras inaugurar este lunes la Semana Estatal de la Salud de la Adolescencia en las instalaciones del Centro del Bachillerato Tecnológico Industrial y Servicios, ESETIS, número 135 con sede en la capital del estado, en Chilpancingo donde hizo un llamado para que el cuidado de la salud física y mental de los 736.000 jóvenes en la entidad sea una realidad De la Peña Pintos dijo que el objetivo de esta actividad es fomentar entre adolescentes la adopción de estilos de vida saludables Es una semana que se realiza en todo el país desde hace 14 años para acercar a los adolescentes a los servicios de salud Explicó también que en Guerrero hay una población de más de 3.650.000 habitantes y que son más de 736.000 los que son adolescentes En otros temas, para el presidente municipal de Igual, Antonio Jaime Serrera y el coordinador de las clínicas del Issste en la zona norte de Guerrero, Néstor Rodríguez Domínguez En la actualidad se ha perdido la importancia de ser médico y la preparación de los estudiantes de medicina puede llegar a ser deficiente Además, a los estudiantes del último año que se internan en los hospitales y clínicas para hacer su año de prácticas, ya no se les puede exigir nada, dijeron Anteriormente los grandes médicos te ilustraban de una manera sencilla con liderazgo para servir con amor a los demás Dijo el alcalde que él no quiere reclamarle a nadie que se hayan perdido los eslabones pero a veces se encuentra a muchos estudiantes de medicina que no saben ni cuántas partes se divide el corazón y eso es preocupante, señaló Jaime Serrera Dijo que en la actualidad ya no se puede reprimir ni decirle al interno ni al médico que tienen que ocuparse de los pacientes porque hay mucho desorden y mucha desobligación Y todo eso duele porque antes ser médico era realmente tener un interés de servir a los demás y hoy parece ser muy diferente Recrimino al alcalde En otros temas Con la fidelidad de frenar los abusos de lotificadores de predios para vivienda que han hecho de esto una actividad lucrativa fuera de lo que marca la ley las personas quienes tengan necesidad de vivienda deben tomar sus precauciones al momento de adquirir un terreno y verificar que el predio cuente con una escritura que quien lo vende sea el verdadero dueño de la propiedad y cuente con los permisos correspondientes De esta manera se evitarán problemas legales y ser defraudados por parte de personas que supuestamente los están vendiendo y pues no son el verdadero propietario Le dará una constancia de posesión pero no podrá transmitirle la propiedad por no ser el dueño del predio a pesar de que se los vendan con muchas facilidades de pago Dijo el encargado de la Dirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra y Vivienda Rodolfo Silve Portillo quien consideró que es urgente detener esta actividad porque de lo contrario se convierte en un círculo vicioso y un cuento de nunca acabar mientras la autoridad municipal regulariza periodos irregulares por otro lado siguen surgiendo más colonias que no cumplen con los requisitos que marca la ley En otros temas agentes de tránsito de esta ciudad de Iguala encabezados por el director de este departamento Carlos Alejandro Marino Cobo recibieron el curso primeros respondientes en primeros auxilios con la finalidad de poder brindar auxilio en caso de una emergencia cuando acuden a atender un accidente El curso primeros respondientes en primeros auxilios fue impartido por la Secretaría de Salud de Guerrero a través de la Dirección de Prevención de Accidentes del Estado en la ciudad de Taxco de Alarcón La capacitación brinda conocimientos de cómo ayudar a una persona adulta herida en un choque o atropellada y de igual forma cómo brindar los primeros auxilios a un niño o un bebé en lo que arriban los paramédicos para ser trasladados a un hospital Carlos Alejandro Marino Cobo destacó que en este curso participó una comisión de agentes de esta corporación quienes serán los encargados de transmitir los conocimientos adquiridos al resto de sus compañeros Volvemos con más noticias después de esta pausa comercial ¿Estás listo para vivir la emoción de estrenar? Te presentamos Selectivity Un plan de financiamiento flexible y sencillo en el que tú decides cómo comprar un Nissan ¿Cómo funciona? Estrena tu Nissan pagando un enganche muy accesible con mensualidades increíbles y después de 24 meses tú eliges cambiarlo por un nuevo modelo realizar un pago final y quedártelo o dar por terminado el contrato y devolverlo Así de fácil Con Nissan Selectivity haz tú yo el Nissan que siempre quisiste Nissan Innovation that Excites En otros temas La Coordinación para la Construcción de la Paz desmintió la versión que apunta hacia el levantón de 53 personas en diferentes comunidades de Coyuca de Catalán como se denunció en redes sociales durante el transcurso del fin de semana Asimismo, el gobernador de Guerrero señaló que no hay manera de confirmar si el video en que se observa el asesinato a palos de dos personas a manos de presuntos integrantes del crimen organizado fue grabado en algún punto del estado de Guerrero Sobre el presunto secuestro masivo de personas Roberto Álvarez Heredia abusero de seguridad indicó que después de indagar en la zona las autoridades estatales y federales llegaron a la conclusión de que no existe indicio ni denuncia de una sola persona que haya sido privada de su libertad dijeron También se indicó que una vez que se conoció la versión en el sentido de que al menos 53 personas habían sido deprivadas de la libertad tras realizar una marcha para denunciar supuestos abusos de la familia michoacana sostuvo que la policía del estado en coordinación con la Guardia Nacional y el ejército mexicano pusieron en marcha un operativo para confirmar dicha información En más noticias el presidente nacional de Pueblos Mágicos el tasqueño Christian Berger-Tlawitz confirmó la permanencia de ese programa federal en el que se encuentra la ciudad de Taxco y otros 120 destinos en el país y reconoció la disposición del gobierno de la república de mantener su continuidad esto tras darse cuenta del valor que tiene ese programa mencionó que hubo un encuentro con el titular de la Secretaría de Turismo Federal Miguel Torruco Marqués con quien abordaron la importancia de mantener vigente ese programa y las bondades que este ofrece a las ciudades con este distintivo por lo que se acordó la permanencia y una serie de mejoras para fortalecerlo En ese sentido Berger-Tlawitz dio a conocer que la sector tiene la intención de realizar trabajos de imagen en los centros urbanos de los 121 pueblos mágicos del país y poner en marcha el programa corazón urbano que consiste en mejorar y pintar 220 fachadas en cada destino en una primera etapa haciendo labor conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia porque cada ciudad tiene patrimonio arquitectónico antropológico e histórico propio En otros temas el próximo 17 de octubre acudirá a emitir un mensaje a la sede del Congreso Local con motivo de su cuarto informe de labores así lo anunció este lunes el gobernador Héctor Astudillo Flores En entrevista el mandatario informó también que antes entregará por escrito su cuarto informe a la legislatura local entre el 7 y el 8 de este mismo mes En ese sentido comentó que ha intensificado sus recorridos por el Estado porque tiene el propósito de llegar al cuarto año como jefe del Ejecutivo visitando nuevamente los 81 municipios como lo hizo desde su primer informe dijo dijo que había priorizado sus recorridos por carretera porque eso le permite conocer de cerca las necesidades de las localidades y así revisar obras en proceso tanto de infraestructura educativa como de salud entre otros rubros dijo anunció también que asistirá a la ceremonia solemne del 13 de septiembre que se efectuará en la Catedral Asunción de María donde se conmemorará el 206 aniversario de la primera instalación del Congreso de Anáhuac y la proclamación de los sentimientos de la nación por el generalísimo José María Morelos y Pavón si el poder legislativo lo invita en otros temas el proyecto económico del gobierno federal para el próximo año prevé un recorte presupuestal del 30% para el campo mexicano respecto a los 65 mil millones de pesos que ejerció en este 2019 se ve negro el año 2020 así lo alertó este lunes el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos Ebencio Romero Sotelo quien advirtió que esa drástica disminución presupuestal tendrá serias consecuencias con base al comparativo presupuestal en el 2018 el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto asignó 72 mil 125 millones 338 mil pesos a la otorora Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación Zagarpa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ejerció en este 2019 en su primer año de administración 65 mil 434 millones 880 mil pesos a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la SADER lo que significa un recorte del 20% en comparación con el año anterior volvemos con más información después de esta nueva pausa comercial la SADER En más noticias con una inversión de 1 millón 999 mil 359 pesos el presidente municipal de Huichuco de los Figueroa José Luis Avila López junto con los regidores Jesús Galiana Figueroa Pedro Marmán Baena y Marco Antonio Nájera Nieves y familias beneficiadas inauguraron la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Porfirio Díaz de la colonia La Nopalera En el evento inaugural al que asistieron los directores de área y vecinos de La Nopalera el alcalde de Huichuco José Luis Avila López dijo que con la pavimentación comprende un total de 353.24 metros cuadrados que se desarrolló como un compromiso con la gente que por años venía demandando dicha obra Explicó que además de la pavimentación se colocó un total de 230 metros lineales de tubería de PVC hidráulico de 2 pulgadas de diámetro la construcción de 15 descargas sanitarias e instalación de 21 tomas domiciliarias de agua potable 1.353.24 metros cuadrados de pavimento hidráulico armado con malla electrosoldada además de 416.9 metros lineales de guarniciones de concreto En otros temas el comité directivo estatal del PRI Guerrero que preside Esteban Albarrán Mendoza continúa desarrollando actividades para coordinar el trabajo institucional preparar a su militancia y mantener el contacto con la sociedad Este fin de semana la secretaria general Gabriela Bernal Reciendiz acompañada de secretarios del comité directivo estatal estuvieron los días 6 y 7 de septiembre en la ciudad de Taxco de Alarcón donde se realizó un curso-tallero organizado por el comité directivo estatal llamado Construcción de imagen política y resiliencia para enfrontar el cambio fortaleciendo el liderazgo el cual estuvo dirigido a mujeres periodistas de las regiones de la Tierra Caliente y zona norte del estado de Guerrero En otros temas el secretario general de la sección 14 del CENTE Javier San Martín Jaramillo encabezó este lunes la segunda reunión de información sindical con secretarios generales delegacionales representantes de centros de trabajo así como con directores supervisores y jefes de sector en la región Tierra Caliente donde además atendió y dio seguimiento a diversas inquietudes de los trabajadores de la educación activos y también jubilados En la reunión que se tuvo a cabo en el centro del bachillerato tecnológico agropecuario número 18 en Ciudad Altamirano acompañado por el representante del CEN Dagoberto Limones López el dirigente magisterial referendó el compromiso del comité ejecutivo seccional de trabajar en unidad para dar atención y respuesta positiva a las demandas de las compañeras y compañeros agremiados dijo En otros temas el presidente municipal de Tepecuacuilco Ignacio Campos Zabaleta acudió a la comunidad de Xochimilco donde entregó el expediente técnico y dio el banderazo de arranque de la obra consistente en pavimentación con concreto hidráulico en la céntrica calle Miguel Hidalgo en presencia de la comisaria municipal Ana Ramírez Román y del comité de la obra además hizo compromiso para continuar apoyando a la educación en esta localidad En restauran Bar El Tasqueño disfruta de la especialidad de la casa su exquisita barbacoa todos los días además que ofrecemos servicio a la carta abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche Restauran Bar El Tasqueño por tradición y sabor en barbacoa es el mejor En otros temas el compromiso con la educación es primordial para la administración encabezada por el alcalde de Cocula Carlos Alberto Duarte Baena por ello a lo largo de estos meses se han entregado 15 aulas equipadas en diversas instituciones este lunes fue el turno del centro de bachillerato tecnológico agropecuario número 223 de inaugurar su aula acompañado del cabildo y directores de área el alcalde Duarte Baena mencionó que es importante que los estudiantes cuenten con espacios dignos para poder desarrollarse académicamente por ello dijo hemos realizado 15 aulas y 12 techados en escuelas donde ha sido necesario pero también sabemos que faltan más obras más necesidades que cubrir es por ello que vamos a seguir trabajando para llevar más beneficios dijo mientras tanto continuando con el objetivo de promover y desarrollar acciones de igualdad en el estado el gobierno que encabeza Marcos Efraín Parra Gómez en Taxco a través de la Secretaría de la Mujer Estatal y del Instituto de la Mujer Municipal llevaron a cabo la capacitación a servidores públicos de la zona norte siendo el municipio tasqueño la sede del evento a través del programa de transversalización de género la mañana del lunes en el Centro Cultural Casa Borda se llevó a cabo el curso Taller Prevención de Acoso Sexual en el Ámbito Laboral dirigido a los trabajadores de la Administración Pública de la zona norte del estado de Guerrero en la que por cierto participaron funcionarios públicos de los municipios de Iguala Tetipac Apaxla Tepecoacuilco de Trujano Teloloapan Huizuco de los Figueroa y por supuesto Taxco del Arcon en otros temas el Ayuntamiento Municipal de Buena Vista de Cuellar que preside la alcaldesa Analilia Botello Figueroa realizó la firma del convenio de colaboración institucional en el marco del proyecto Guerrero Empodera en el que mujeres adolescentes y niñas guerrerenses son empoderadas en lo personal social cultural y económico a través de servicios de prevención y atención especializada que les permita identificar y atender situaciones de violencia en sus entornos el convenio fue celebrado con la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado representado por su titular Mayra Gloribel Martínez Pineda en presencia del Honorable Cabildo la Dirección de Equidad y Género la Dirección de Prevención Social del Delito Comisarios de las Comunidades Directivos del Centro de Salud y Autoridades del PAIMED Sincero Finalmente, la Secretaría de Hacienda propuso al Poder Legislativo reformas para frenar la evasión fiscal, a deficientar la retención de impuestos a plataformas digitales de servicios como Rappi, Uber, Sindelantal, YouTube, Spotify, a arrendadores de casa habitación outsourcing, a vendedores de Andrea, Abón, Mariquet y a eliminar los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, las fibras privados. Con esto no hay ningún elemento de terrorismo fiscal. Es muy claro que estas son prácticas que existen en el Reino Unido, en Portugal y Estados Unidos. No estamos inventándonos nada nuevo, así lo aseguró el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a la pregunta de si se utiliza esta decisión como diversos mecanismos para castigar a los evasores, que incluye el actualizar la tasa de impuesto a quienes se tienen ahorros en los bancos. Puede ser realidad terrorismo fiscal, dijo. Cabe mencionar que antier el Secretario de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2020, que incluye una miscelánea fiscal para modificar las leyes a los impuestos sobre la renta, el ISR, al valor agregado, el IVA, y puntos especiales sobre productos y servicios, el IEPS, así como el Código Fiscal de la Federación. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Recuerda que estas y más las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Alborrán, muchísimas gracias por tu preferencia. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. Chau.